En Colombia, la Facultad Nacional de Salud Pública Héctor Abad Gómez de la Universidad de Antioquia es una dependencia comprometida con la construcción de la paz, que ha logrado constituirse como referente internacional destacado ante la comunidad científica y académica, siendo la primera del país dedicada a la salud pública, buscando de manera sistemática el conocimiento confiable y demostrable con parámetros lógicos y racionales. Desde allí aborda un trabajo importante en la docencia a través de sus pregrados en Gerencia en Sistemas de Información en Salud, Administración en Salud y Administración Ambiental y Sanitaria, ofrecidos en la Sede Medellín, además de las tecnologías en saneamiento ambiental, sistemas de información en salud y en administración de servicios de salud ofrecidos en las regiones de Antioquia, Urabá, Bajo Cauca, Nordeste, Oriente Antioqueño y Suroeste. Asimismo, cuenta con un amplio portafolio de posgrados que incluye 12 programas de alta calidad, doctorados en salud pública y epidemiología, maestrías en salud mental, salud pública, salud ambiental, seguridad y salud en el trabajo, administración hospitalaria y epidemiología. Y cinco especializaciones, auditoría en salud, seguridad y salud en el trabajo, salud ambiental, administración en servicios de salud y ergonomía. Hoy tenemos un gran reto, que no es solo la transformación del modelo de salud de nuestro país, sino la apuesta por un modelo de educación público, universal, equitativo, comprometido con la población, en donde se reconozca y destaque el papel del saludrista. Sé tú también parte de este reto. Inscríbete en nuestros programas. Para más información, visita nuestro sitio saludpublica.udea.edu.co o escríbenos al correo comunicaciones saludpublica arroba udea.edu.co.